Presentamos a nuestro compañero Remy Conde con una advertencia, ¿sí? ¿Cuál es la advertencia? Vamos a partir, escuche por favor, con calma, no se me ponga nervioso. Ninguna carita, ningún chistecito, ningún gesto irónico referido a lo que pasó ayer en Potosí, por favor, ¿sí? Nos abstengamos de ese tipo de situaciones. ¿Me va a delimitar la información que voy a dar? No, información no, gestos, actitudes. ¿Me va a coartar la creatividad que tiene este pechito goleador? Esas sobraditas, esas miradas irónicas, ese tipo de cosas. Éxito no, por favor, absténgase de ese tipo de cosas. Yo sé que el pueblo... Información pura. Yo sé que el pueblo está conmigo. Cuando he hecho, hagamos unas yauchas para todo el staff, todos, vamos a mí, eso, ¿ve? Pero usted no quiso. Mentira. El pueblo está conmigo. ¿Por qué tuerces la verdad? Lo que ha sucedido, lo que te dijiste, ¿a quién están de acuerdo con yauchas para todos? Nadie estuvo de acuerdo. El pueblo siempre está con este pechito goleador. ¿A quién llamas el pueblo? Todos los que... Yo soy bien democrático. No, está clarísimo. Y los muchachos saben, pues si no, les sanciono con yauchas a todos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esa es la democracia que practica Rami. Bajo amenaza. Entremos en materia. Va a jugar la selección boliviana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Nos darán una paliza? ¿Nos meterán una paliza? ¿Nos meterán una paliza? ¿Quién hace esa pregunta? Yo, a la gente. Ah, pensé que alguien... El departamento de producción, de deportes, a la gente. Volvamos, por favor. O si le podamos achicar la imagen para que entre todo. ¿Será que nos dan una paliza, gringo? ¿Usted qué opina? Buena pregunta. Volvamos. La verdad es que me tiene sin cuidado. Sigo creyendo que este partido es absolutamente irrelevante. No tiene ninguna... ¿Entonces nos meten en una paliza o no? No sé, no tengo idea. Es irrelevante. Da lo mismo. Volvamos. Conmigo. Este es el momento que la selección boliviana de fútbol tiene que hacer la gran Erwin Sánchez. La gran Villegas. Eduardo Villegas. Es más, tenemos técnicos que han dedicado su tiempo, su carrera, a ser defensivos y al contragolpe. Si no, pregúntenle a los equipos de Eduardo Villegas, a los de Erwin Sánchez, todos los que le han dicho antifútbol. Este es el momento, querido gringo, que la selección juegue así. Porque si le jugamos de igual a igual, nos vamos a llevar una paliza. Gracias. Ya me han hecho el plano. Bien, bien, bien. Gracias. Entonces, pienso yo que es la oportunidad de todos los partidos de Villegas, de Erwin Sánchez, y hay varios técnicos a la cabeza de estos dos, que juegan siempre defensivos y al contragolpe. La oportunidad de jugar así, porque si le jugamos de igual a igual a Senegal, nos vamos a llevar una paliza. Sigo preguntándome, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganarías, por ejemplo? Reputación. Se juega Bolivia, el nombre de Bolivia. Reputación, reputación. Fíjate el ranking de la FIFA, ahí está nuestra reputación. Salgamos a donde salgamos y juega el nombre. No van a decir, juega tal, juega la selección boliviana, que representa a todos los bolivianos. Es parte del engaño en el que viven algunos, pero está bien, te respeto, no hay ningún problema. No, es que quiera usted o no, gringo, va a llevar el escudo de la selección boliviana. Y si cae mal, gringo González también quedará, porque es boliviano, Remy Conde quedará mal. Yo ya estoy mal con la selección, o sea, más mal ya no puedo estar. ¿Qué más mal quieres que esté? Eso se juega. Si nos gana Senegal, ¿qué va a ser? O sea, va a ser un milagro, va a ser lógica consecuencia de lo mal que lo hacemos. ¿No es lo mismo perder 1 a 0 o perder 10 a 0? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Remy? El honor. Ay, por favor, ¿de qué estás hablando? Ya, ok, vamos a otro tema. No hagamos de esto que sea una paliza, por favor. Nadie quiere una paliza, hombre. Nadie está hablando de eso, pero de ahí a considerar que esta es la batalla final, el fin del mundo, el apocalipsis, así lo estás planteando. Es un partido contra un equipo poderoso que está jugando el mundial. Y listo, se acabó. Sabio Manete la va a pintar, ¿no es cierto? Se acabó el jabón. Ya, ¿qué más? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué tal si le ganamos 4 a 0 a Senegal? ¿En qué cambia nuestra vida? En nada. Entonces, ya vamos, otro tema. Vamos a la lista de convocados. Ya se enojó Gringo González. Tengo ese don maravilloso de sacarlo de sus casillas. Bien, ahí está la selección boliviana. Es un plato de arroz eso, no veo nada. La selección boliviana, los convocados, Carlos Lampe, Jairo Cuellar, Guillermo Vizcarra, los defensores, Jairo Quinteros, Diego Bejarano, Diego Medina, muy bien ahí el lateral de Always Ready, Leonardo Zavala, Adrián Jusino, Luis Akin, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, John Jairo Velasco, Marc Enumbá, Mediocampistas, Ramiro Baca, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villaruel, Fernando Saucedo, Jaime Rascaita, Franz González, delanteros, Miguel Terceros. Este es volante ofensivo, bueno, pero está entre los delanteros. Rodrigo Ramallo, que también juega como volante ofensivo. Carmelo Algarañás, Marcelo Martins, Jaume Cuellar y Bruno Miranda. Todos los convocados. ¿Faltó alguien, algún jugador que debía estar y que yo no lo nombré, Gringo González? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Y otro más falta, David Copperfield. Con ellos dos ganamos. Bien, no voy a entrar en la polémica porque yo sé que hay muchos jugadores que deberían estar acá. Por ejemplo, Adalí Terrazas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos van a ser los buenos, los que no fueron, los que no los llamaron. Pero bueno, en fin, la verdad, sigo creyendo que esto no tiene mucho sentido. Pero está bien, te doy gusto, dale. ¿Qué más? Bien, hablamos con el director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Gastón Uribe, en relación al tema de la logística. A propósito, va a ganar 100 mil dólares americanos. No, no va a ganar, no va a ganar. Va a recibir. Va a recibir. ¿Qué es diferente? Y ahí va a tener que gastar pasajes y todo lo demás. Hotel, porque no juegan gratis tampoco los jugadores, ¿no? Tienen un bono de representación, así que no lo hacen por tanto amor a la patria. Dale. Pero en fin, esto es lo que decía el director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Deciden ustedes de manera oficial que el partido con Túnez nunca estaba confirmado. Nosotros rechazamos esa invitación porque ellos querían que juguemos en fecha 19 de septiembre. Entonces fue rechazada inicialmente esa invitación, nunca estuvo vigente y menos se descartó de parte de ellos porque nosotros la rechazamos de inicio. Ahora está confirmada solamente el encuentro con Senegal en fecha 24 en la ciudad de Orleans, Francia. Sin embargo, de aquello, las últimas horas hemos recibido alguna otra invitación para que podamos jugar el 27 de septiembre en una ciudad de Europa. Todavía no tengo confirmación, sin embargo, estamos analizando la opción de poder jugar un partido amistoso también en fecha 27, pero no es Túnez. Nos están ofreciendo una selección de Europa y también sería en Francia. Estamos viendo esa posibilidad, también las vamos a hacer conocer de manera popular. Sí, es una selección mundialista, eso nos han dicho, el cual interesa a la Federación Boliviana de Fútbol, a nuestra selección, jugar un segundo partido. Sería muy, muy interesante. Pero, como les digo, no tenemos nada oficial todavía. Bueno, a ver, miren, nosotros tenemos ya definido el viaje, que también vamos a hacer conocer de manera oficial. Sin embargo, les adelanto que la selección estaría viajando el 20, el 20 de este mes. Va a ser una concentración en Europa, previo a su partido, en fecha 24. Bien, el 20 emprende viaje. Los jugadores que están en el exterior, el caso Carlos Lampe, el que usted quiere escuchar, irían directamente faltando dos días para el compromiso, porque Carlos Lampe tiene que jugar con su equipo, etc. También el Atlético Tucumán va a hacer la representación para que a Carlos Lampe lo suelten simplemente 24 horas, 48 horas, para que pueda estar y después pueda regresar. Igual se va a perder dos partidos, cosa que me parece un disparate. Pero bueno, está bien, no hay problema, son decisiones. Sí, bien, pasemos la hoja. Ayer hubo tres partidos, estos son los resultados. Por favor, cuidado con los gestos, te insisto. Guavirá contra Aurora, uno a uno. Tres empates. Tom Ayapo contra Palma de Flor, dos a dos. Nacional Potosí. Bueno, la filial, como dice Gringo González, contra la sucursal. La sucursal estuvo a punto de darles una paliza. Ya le voy a contar por qué. Pegamos directamente el partido, señor director. ¿Qué partido diste, perdón? ¿Qué paliza? Bien, ingresemos a lo que es Guavirá contra Aurora. Esto terminó uno a uno. Ganaba Aurora, ¿no? Fue un partido muy intenso, hay que ser sinceros. Son dos equipos que no tienen muchas figuras, pero que le corren. Leandro Maywa ganaba uno a cero. Antes, acá, la falta. El juez del compromiso decía, no, no hay tarjeta amarilla simplemente. Los minutos pasaban. El menos pensado, Aurora, porque Guavirá era más en el campo de juego. Marcará el primer tanto, Darío Torrico con la asistencia. Otro de los que podía ser convocado, Torrico es una máquina. Jugador veloz, ágil, interesante, pero, no sé, alguien armó el tema de la convocatoria. Quiero pensar que no fue Pablo Escobar. Leonardo Maywa, minuto 56 para marcar el uno a cero. Ganaba la gente de Aurora, sorpresivamente. ¿Quién armó la lista de la selección? Perdón, me has dejado curioso con eso. Mire, son similares a los que convocaba Farías. No quiero pensar mal, pero lo voy a hacer y piensa mal y acertarás. ¿Quién es el que hizo la lista? No sé. Dilo. Bien, ahí está el tanto de Guavirá en un momento más. Lionel Figueroa, minuto 76 para poner las secciones uno a uno. Estilo Remy Conde, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano. No, 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 jamás, gringo, no. Ahí está Lionel Figueroa, el uno a uno. Potente disparo de pierna derecha. Otro de los que podía ser convocado es Lionel Figueroa, un jugador interesante. Claro, todos menos los que están convocados, está bien, es la típica lógica. No, no, no. Siguiente, por favor. Siguiente, que pase el siguiente empate. Gracias. El siguiente empate, el siguiente nota, por favor. Ahí está. Ahí está, gracias. Señor director, toma ya por contra Palma Flor. El primer tanto a Dalí Terrazas. El uno a cero, Wesley Da Silva daba la habilitación y a Dalí marca el gol de esa manera. Luego habrá tarjeta roja para Palma Flor. Diego Corpus quedó expulsado. No sé si fue expulsión. Le pegó en el tobillo, ¿cómo que no? Una patada en el tobillo. Tobillos de cristal. Bueno, hace mucho de cómo uno cae. Vamos a hablar del interyungueño. Ahí sí se agarran, pero bien. Le voy a contar el folclore que va a ver. Ya, bien, un momento más. ¿De qué folclore hablas? Es diferente. No es lo mismo ver un interyungueño que un fútbol acá. Acá, porque acá lo cantan los hinchas. Por eso yo te quiero... Hasta la barra es copiada de los argentinos. En el interyungueño la traen la salla. Es una cosa diferente. Ya lo voy a contar. Qué interesante. Bien, ahí está. Mauricio Chaktur, minuto 54. Y después, Franco Arizala, minuto 77, para poner las acciones 2 a 1. Lo daba la vuelta Real Tomayapo. Interesante lo que hace el equipo tarijeño. Honestamente. Y cuando terminaban las acciones, cuando todo parecía que esto terminaba ahí, Maximiliano Gómez, al minuto 90,5 de edición, pondrá el definitivo 2 a 2. Vamos a ver el 2 a 1. Fíjese, el ingreso entre 2. Lo agarran, pero con todo. A ver Caicedo. Y desde los 12 pasos, Franco Arizala, minuto 77, de penal. Fuerte, esquinado. Como dicen los libros, que tiene que ser así, potente. Daba la sensación de que todo terminaba con victoria de Tomayapo. Hasta que, en la última jugada del compromiso, se lanza Maxi Gómez. El pase de Freddy Abasto Flor, el ex de Strongest. Y pone el 2 a 2 definitivo. La alegría de los cochabambinos, de los de Palmaflopla, que con 10 jugadores terminaron empatando un partido complicado. Buen partido. Muy buen partido. Hay que ser sinceros. Uy, se rompió todo ahí con el poste. Por poco, vámonos a lo... ¿Cómo que por poco? Se rompió todo. Tío, quedó tío. No, ya es papá, ya pa' qué, ya, sí, ya. Arriba de los 30 años, ya pa' qué, ya. Vamos al empate. Bien, yo sé que esta imagen no la quiere ver Gringo González, porque el World Ready, contra la filial, los han ingoneado a los potosinos. Jamás lo haría. Y hicieron un buen partido. Imágenes que tenemos a continuación en sus pantallas. Son accidentes del fútbol, ¿no? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Un penal cuestionado por el tema del... ¿Penal para quién? Para el World Ready. Fueron dos penales que le cobraron. A ver, todas las jugadas para el World Ready siempre son cuestionadas, ¿no? Ese ya es un clásico, ¿no? No me asusta. Sí, a eso sí voy, es un clásico. Jugada que no lo pintan a fondo, no, que hay un serio problema, etcétera. Entonces, vamos a evitar. Este es el gol de Cristian Álvarez, minuto 40. Fíjese, nadie desvió el balón. Y su guardameta... Se durmió. Se roncó la fiesta. Usted que siempre le daba flores a este guardameta mosquera. No, jamás en la ve. Ni sé cómo se llama, con eso te digo todo. Bueno, ahora resulta que son malos. Mi ídolo es el Pipo, tú sabes. Clemente. Él tiene que volver. Bien, World Ready que se daba con la camiseta alterna porque la camiseta de la banda roja en Potosí le corresponde al local, que es Nacional Potosí. Es así. Y la gente de World Ready sí tenía, fíjese, está interesante, desborde por la banda izquierda, el centro y el desvío que se va al tiro de esquina. Y acá un golpe. El juez decía, a ver, vamos a revisarlo por el bar. Momentito. Penal. ¿Cuestionado? ¿No cuestionado? ¿Qué dice Gringo González? Pero mira, le pegó un codazo que si le han quedado dientes es un milagro. O sea, le pegó un codazo, pero terrible. Desde los 12 pasos, Marcos Riquelme. ¿Te quedó una duda sobre el ganado? Para marcar el 1 a 1, no, definitivamente no. Por favor. Para marcar el 1 a 1, con lo cual terminó el partido. Después del partido. Después del partido lo llevaron al dentista ahí sobre la marcha, quedó sin dientes el tipo, del codazo que le pegaron. Volvamos, por favor. Porque la última parte, Always, tuvo la opción de ganarlo. Como también lo tuvo Nacional. En esta ocasión, el centro, el disparo. Por poquito. Bien, volvamos. Nos vamos a saltar a la 9. Bien. Equipo que gana... ¿Cómo es la frase? A ver. Equipo que gana... No se toca. Le comento que hay una frase diferente. A ver. Equipo que gana pide vacaciones, pide días libres. Sí, aunque usted no lo crea. Gana Bolívar, ¿cuándo fue el sábado? Sí. Domingo, lunes, martes, tres días. Sí. Vacación, qué mini vacación, etc. ¿Y cuál es el programa? Y los de 10 strong es igual. Está bien, pues. Eso, ¿será que acá, o sea, nota buena, buena actuación de Remy Conde, me pueden dar libre tres días después? Es que es diferente. Eso no sucede. Es diferente. Eso genera posiciones encontradas. Primero hazlo bien y después charlamos. Eso genera posiciones encontradas. Le estoy hablando del fútbol, no de Remy Conde. Esto genera posiciones encontradas. Unos que dicen, sí, los jugadores santos, mire, han ganado, merecen descansar cinco días. Y otros que dicen que no, que tienen que volver al trabajo, porque son profesionales y para eso se les paga. Lo cierto es que tanto 10 strong es como Bolívar, tras sus victorias, tuvieron días libres y recién hoy volverán a las prácticas. Ya es una costumbre muy bien establecida. Equipo que gana pide libre uno o dos días. O por ejemplo, Bolívar, que ganó el sábado y regresa a los entrenamientos, reside el martes, dos días de azueto. Algunos hacen turismo, otros con la familia, otros optan por salidas nocturnas, etcétera, etcétera, etcétera. La vereda del frente es casi la misma historia. 10 strongs ganó a Wilstermann y el martes regresan a las prácticas. La pregunta es si esta medida es buena o mala para el rendimiento profesional de un jugador de alto rendimiento. En el caso de Bolívar ya es conocido, no solo bajo el mando de Antonio Carlos Sago, sino de varios directores técnicos atrás, desde la era Baiza. Equipo que gana tiene dos, tres días de descanso, y aquel técnico que no accedió a esta medida misteriosamente empezó a perder. En el caso de 10 strongs es un poco menos evidente, aunque sí se dan muchos ejemplos en cuanto a esta dinámica de ganar y luego pedir el día siguiente libre. Hoy los dos equipos paseños tuvieron descanso y ambos planteles regresarán a los trabajos el martes. Bolívar en su reducto de Nanta y 10 strongs en el estadio Rafael Mendoza Castellón. El fixture que va a ser para hoy, la Champions League. Yo sé que ustedes están atentos. Vamos a poner la tabla, me está mirando gringo. Es que no quiere ver la tabla, su equipo es tercero. No importa, me encanta. Champions League, fíjese el partido. Bayern Múnich con Barcelona, Inter Milan con Victoria Pilsen, Sporting contra el Tottenham, Liverpool contra el Ajax, Bayern Leverkusen contra el Atlético Madrid. Yo no sé cuál de todos los partidos es más interesante, pero todos son buenos. Siguiente página, por favor. Porto contra las Brujas, Olympique de Marsella contra el Etienne Frankfurt y luego la Liga Argentina. Bien, no sé si podemos pegar ahí el mensaje, porque es algo que quiero comentarlo acá con mis invitados, con los invitados. Podemos poner la tabla, les pedí la tabla. La tabla de posiciones, le interesa. Estamos saliendo del fútbol nacional, ¿sí? Así ha quedado después de la fecha 17, considerando que hay un partido pendiente. Del Always, ¿no es cierto? Tercero. Que no va a modificar la tabla, definitivamente, ¿sí? En el mejor de los casos hará 39 puntos, quedará tercero, ¿sí? Y el Tigre sigue puntero, ¿no? Sigue puntero el Tigre, hay algunos que se alegran. Bolívar sigue segundo, ahí pisándole los talones al Tigre. Y bien, y al otro lado, al otro extremo de la tabla, ¿cómo está la situación? Complicada. Royal Paris se está acercando a la zona del descenso, lo echaron a Copito. Es bien sui generis, ¿no? Sí. Que paguen fuerte, bien, puntual, los traten bien, y que los jugadores no les dé la gana, no les dé la gana de jugar bien. Bueno, la... Espero que la moraleja no sea, no les pagues para que sean campeones, ¿no? Sería terrible. Ha pasado en el fútbol boliviano, con seis meses de deuda y salían campeones. De acuerdo. Tiempo atrás, Die Strongs hacía esas. De acuerdo, seguro. Pero, bueno... El Tigre tenía esas cosas, ¿no? Que no les pagaban y era cuando mejor jugaba. Y en la época de la familia Salinas, les pagaban bien y puntual y nunca salieron campeones, excepto una vez con Don César. Bueno, en fin. No hay que darle más vueltas. Deje de pagar a sus jugadores y va a ver usted qué pasa. Moraleja. Bien, Remi hace un ratito hablaba con mucho entusiasmo del fútbol interiungueño, de los campeonatos que se realizan justamente en los Yungas. Y hoy queremos dar la bienvenida, agradecerles la visita en principio. Quiero saludarlo al señor alcalde de Chulumani, Ramiro Navia. ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenido, alcalde. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de fútbol. Bienvenido. Un placer. Igualmente un gusto, mano gringo, manos de mí. Muy buenos días y saludar siempre a toda la teleaudiencia. Por primera vez tal vez en tu canal y no puedes felicitarte por el trabajo que realizan. Bueno, muchísimas gracias. Junto al alcalde, Ramiro Navia, está Santos Huanca, que es parte del comité técnico del campeonato interiungueño. Qué gusto, Santos. Bienvenido. Un placer tenerte acá con nosotros. Primero, gracias, hermano gringo González. Un placer. Es la segunda ocasión que estoy en este canal. A nuestro hermano del área de deporte. Agradecerle al hermano alcalde por estar compartiendo esta escenografía. Agradecer a los camaraderos, un saludo especial para toda esa región de los Yungas, a las cuatro provincias, porque el fútbol nos abraza a cuatro provincias, no solo a tres provincias, como en el tema de Adbicoca, sino son cuatro provincias, porque está Caranavi, está Inquisibia, está Nor y Sud-Yungas, ¿no? Estamos incluso queriendo entrar al norte de La Paz porque existen muchos equipos que quieren participar dentro del interiungueño. Así que vamos a hablar el día de hoy de fútbol, cultura, porque eso es lo que nos apasiona a los yungueños, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Le vamos a mostrar un afiche, en el que se da cuenta justamente de una convocatoria que se está haciendo por estos días para un campeonato que se va a realizar muy prontito, si lo tienen ahí el letrero. ¿No lo tiene? ¿No lo tiene? Bien. Es un campeonato, ahorita más bien vamos a aprovechar la presencia acá del alcalde para que haga la comunicación respectiva. Se avecina un campeonato sub-17 de varones y de categoría absoluta para damas, ¿correcto? Sí, justamente, hermano gringo, estamos nosotros justamente invitando. Mañana va a ser el lanzamiento a las 10 de la mañana en el CDD y el día sábado ya la apertura va a ser allá en el municipio de Chulumani, en el estadio. A lo grande, ¿no? Hablar de música, nuestra salla siempre es representativa de allá de los yungas, mucha el clima, mucho turismo, entonces hay siempre mucha convocatoria, mucha expectativa con respecto a la sub-17, vienen damas y varones. Si bien hasta hoy se está trabajando en este tema de la organización, tal vez por algunos problemas, pero hemos avanzado y ya se han dado los días para tanto el lanzamiento y la inauguración. Excelente, buenísimo. Rony. A propósito de esto, mire, con la salla y es algo que yo quiero comentarlo. El fútbol boliviano tiene la copia muchas veces en todas las barras bravas del fútbol argentino, que eso de alguna forma a mí personalmente pienso yo que debíamos ser más creativos. En cambio el fútbol yungueño traen la salla, el bombo, es una fiesta, es una locura diferente, no tiene idea, amigo, amiga de usted. Yo pienso que hay mucho talento ahí, hay muchas cosas que se pueden explotar, hasta las barras bravas deberíamos copiar, porque es algo original, es algo nuestro, es algo de los yungas, es algo afro boliviano, es algo bonito para ir, verlo, estar, es algo maravilloso. Ya tenemos el afiche. Sí, redondaremos tu concepto, después mostramos el afiche, lo que decía Remy, ¿no? Sí, ciertamente, en allá es muy emotivo estar presente, porque en allá es diferente, ¿no? Nuestro biloca guaracá, biloca guaracá, siempre. No, dígalo fuerte, es el grito. La forma de animar, y no pues causa mucha expectativa entre nuestra gente, como semillero e impulsador de muchos jóvenes que han salido de allá como futbolistas, no pues es un orgullo ahora como autoridad, poder auspiciar y apoyar este interiungueño sub-17. Seguro que sí. Ahora sí podemos mostrar un poquito el afiche, para que vayamos ya precisando, y le vamos a pedir justamente aquí a Santos, que nos dé los pormenores, los detalles. Es el campeonato interiungueño Chulumani 2022, ahí está justamente el afiche, que se va a realizar esto en Chulumani, obviamente como su nombre lo indica, y básicamente serán dos categorías, entiendo, sub-17 varones, y en damas absolutas, es decir, las damas mayores, esto va a ser el 17 de septiembre, es decir, ahorita, dentro de cuatro días, ya arrancará esta fiesta del fútbol. Cuéntanos, Santos, por favor, los pormenores, los detalles de este campeonato interiungueño Chulumani 2022. Primeramente, quiero yo recalcar lo que dice nuestro hermano deportista, Remy, los yungas se caracterizan por ser el semillero del fútbol yungueño, tengan en cuenta que la familia Castillo, descalzos ellos, la familia Angola, Pinedo, hoy dos jugadores en la selección boliviana, Jusquino y Azazcaeta, que muchos más yungueños deberían estar en esta selección, quienes estamos inmersos en fútbol, y acabamos nosotros de tener un campeonato de divisiones inferiores, que hace años atrás en la selección de fútbol de La Paz se fomentaba, que hoy en día, a la cabeza del profesor Isaac Molinedo, no se está haciendo ese trabajo, que muy bien lo conoce el profesor Isaac, junto a Abdurah Ramay, un gran maestro en el club Bolívar, pero eso deberíamos fortificar en el departamento de La Paz. De un tiempo a esta parte, ¿cómo es posible que La Paz, con tres millones de habitantes o dos millones de fracción, no tengamos un jugador después de Chumacero, o que ese otro jugador? Los yungas, tenemos un campeonato, perdón, tenemos otro campeonato en divisiones inferiores, que acabamos de salir, de un campeonato sub-6, sub-8, sub-11, sub-13 y sub-15, que se ha llevado en la población de los Mercedes, en el municipio de La Junta. Hoy, ahora estamos trabajando en la categoría sub-17, y la categoría damas, categoría absoluta. Qué hermoso sería, que los dirigentes de Diez Trongues, de los grandes equipos, estén ahí, pero el dirigente es vago, quiere que el jugador le llegue, o que le muestren por algún video, y decir, ah, este es bueno, lo vamos a contratar, pero la cosa es, tú es trabajando, es ir a las poblaciones, es ir al interiungueño, mirarlo de cerca, observarlo, entonces uno va con su libreta, como la vieja escuela, como me han enseñado a mí, va con la libreta, a ver, apellido, este, Castillo, me agrada, joven, 14 años, volante, la pierna más hábil, entonces, los dirigentes, los entrenadores, que vayan y estén presentes, en este evento, tanto para el fútbol de femenino, para el fútbol juvenil, como decía aquel hermano, para que puedan, tener los talentos, el talento no te va a caer, y te va a tocar la puerta, oye, por favor, dame una oportunidad, hay que ir, hay que buscarlo, y eso es lo que el dirigente no hace, pienso yo, que el fútbol yungueño, tiene mucho por explotar, y mucho talento por dar, seguro que sí, hablemos un poquito, de este campeonato, los pormenores, quienes participan, cuántos equipos va a haber, de cuándo a cuándo, va a ser el campeonato, son 10 municipios que participan, vuelvo a recalcar, está en la mancomunidad de municipios, que es Chulumani, Coripata, Irupana, Chulumani, Inquisibi, La Asunta, está Caranavi, está parte de Guanay, también participando, o sea, son más de 12 municipios que participan, y son más de 1.500 jugadores, que tenemos participando, desde su inicio, en divisiones inferiores, y a partir, como serie de cabeza, obviamente, en este mundial, va a ser Chulumani, en damas y en varones, y esto, más o menos, tarda a dos meses, dependiendo también, la coyuntura, el tiempo también, que vaya a ser, y luego se viene la categoría más fuerte, que es la categoría absoluta, donde juegan todos, los yungueños, y podamos también, estar presentes acá, nuevamente, para hacer la invitación, a la gente que quiera, poder visitarnos, ya sea en cultura, en gastronomía, es muy lindo el lugar, ustedes conocen, para mí, es el Jardín Tesenal, los yungas, así que, estás invitado hermano, de antemano, a toda la gente de La Paz, para que visiten Chulumani, la capital de la provincia, de sus yungas, aquí nuestro hermano alcalde, va a estar con los brazos abiertos, y toda la gente, con los hoteles, los restaurantes, a disposición, para que puedan participar, y podernos, a todos los camarógrafos, también, pues, a veces, no les tomamos en cuenta, pero ellos siempre queremos, que estén tomándonos ese apunte, para que podamos, resaltar nuestro fútbol yungueño, hermano gringo, nosotros, un saludo especial, desde los yungas, para que le den toda la cobertura, a estas categorías, y sea, pues, a los empresarios, que inviertan en el departamento, sobre todo, a esos jugadores de élite, que se tienen en La Paz, se puede invertir, en educación, sobre todo, en formación deportiva. Seguro que sí, el 17 arranca, ¿no? Entonces, el campeonato, ya tienen definidas, los grupos, las fechas, ¿cómo sería? Mañana, tenemos la presentación, en el servicio departamental, deportes, a la cabeza del director, del señor Julio Torres, ahí, quisiéramos invitarles, ahí se va a hacer la presentación, de las series, y vamos a estar siempre, vuelvo a recalcar, dándoles toda la información necesaria, para que ustedes puedan darnos la cobertura necesaria, también, en este medio de comunicación. Perfecto, ¿hasta cuándo va el campeonato? ¿Hasta cuándo duraría este? Dos meses dura el campeonato, vamos a hacerles llegar, también, vamos a tratar de volver, rogarles que nos den esa cobertura, para la final, y poder estar con el alcalde, los alcaldes, también, de los municipios, de la comunidad de municipios, de los yungas de La Paz, la gente, sobre todo, a llegar al fútbol, al deporte, nuestras autoridades. Creo que en los yungas, la única institución que en este momento está unida, es el deporte y el fútbol, es la única, donde nos vemos, nos abrazamos, afros, aymaras, quechos, porque también, es la síntesis del país, encuentras en los yungas, incluso extranjeros en los yungas, gente que vive muchos años, de brasileros, argentinos, así que, bienvenidos, nosotros creo que nos hemos caracterizado siempre, por ser, abrazar a toda la gente, que nos visita a los yungas de La Paz. ¿Quiénes son los campeones defensores, por ejemplo, en la categoría absoluta mujeres, ¿quiénes son las campeonas ahorita, las que van a defender el título, del campeonato? Por ejemplo, en la entrada de Chulmani, Chulmani, el local, bueno hermano, también hablarles, que en simultáneo, el campeonato interiogueño honores, se está realizando, en el mismo municipio, en Chulmani, pero en un distrito, más o menos, a una media hora de Chulmani, en Pastopata. Cuando dicen honores, sería la categoría de los jugadores, ya más veteranos. exactamente, entonces, va a haber mucho deporte, y mucha actividad, en esta situación, entonces, yo igualmente, invitarles, al municipio de Chulmani, principalmente, por todos los atributos, que tiene nuestro sector, yungueño, y no, serán bienvenidos, hermanos gringos, de mí, y a festejar, la fiesta del fútbol, en los yungas. Seguro que sí, este sábado 17, entonces, arranca la fiesta, pueden hacerse una escapadita, además de disfrutar, de los buenos partidos, que sin duda va a haber, no es el torre, mi testigo de aquello, la gastronomía, el desayuno, es increíble, los pasajes, que tampoco son caros, ahí en Villa Fátima, encuentras a uno, y dos, dos horas, tres horas, y ya estás en Chulmani, y ya llegas a distintos municipios, es un lugar bonito, es caliente, es para pasar, el fin de semana, cae justo como anillo al dedo, como para ir y ver, fútbol de muy buena factura. Buenísimo, ahí está entonces, tendida la invitación, no sé si hay algo más que añadir, algún otro datito, que ustedes quisieran compartir, con la audiencia. Luego de esto, que la Catoria Absoluta, se viene a jugar aquí, que es la Copa de Oro, aquí en La Paz, en Hernando Siles, pero queremos ahí, ¿cuándo es eso? a finales de año, más o menos, tenemos un calendario deportivo nosotros, pero vuelvo a decalcar, queremos ese apoyo, desde nuestras autoridades, desde nuestro director, del Servicio Departamental de Deportes, desde nuestros directores de deportes, de los municipios, de los alcaldes, de la Federación Boliviana, que debería poner, lo que decía nuestro hermano, un coach, para que pueda estar apuntando, lo que hacía don Mario Mercado, don Rafael Mendoza, hace años atrás, y por eso que venían, iba a Irupana, don Mario Mercado, era un hombre visionario, y pues lo que es ahora, gracias a él, lo que es el Club Bolívar, don Rafael Mendoza, lo que es Estrón, hay que saber reconocer, las personas que trabajaron mucho, por el deporte, sobre todo en La Paz, y hoy una potencia, a nivel, y a veces hablamos de Santa Cruz, pero tenemos acceso nosotros, como paseños, a unas horas, para podernos traer, este talento, vuelvo a recalcar, en la categoría, 11, 12, y nada que envidiar, con el fútbol europeo, pero necesitan, un poquito más de apoyo, de incentivo económico, porque ese chico, cuando, lamentablemente, el fútbol, es de gente pobre, ese chico, tiene todas las condiciones, pero no tiene donde dormir, donde comer, y sobre todo, donde prepararse, donde se, porque no solamente, hay que prepararle, para ser futbolista, sino también, ser gente preparada, y ser gente de bien. Seguro que sí, bueno, mis recuerdos, obviamente, como futbolero, de larga data, van pues hasta, hasta Iriondo, esa es mi primera referencia, del fútbol yungueño, Juan, primero, el hermano, que murió en la tragedia de Biloco, y Luis, obviamente después, ese puntero, ese marcador de punta derecha, que era difícil de pasar, se acordarán ustedes de Iriondo, después recuerdo a Natalio Flores, un puntero derecho, que era realmente, lo más veloz, que se pudo haber visto, jugando en el fútbol, impresionante, y bueno, ya después muchísimos otros, grandes jugadores, que ha dado Ramiro Castillo, sin duda, uno de los más destacados, Bombón Angola, Demetrio, Demetrio Angola, Daner Pachi, por supuesto, otro gran valor, de los yungas, en fin, toda una camada, de grandes futbolistas, que hoy, como decía bien aquí, justamente Santos, lo tiene a Jusino, en la selección nacional, y lo tiene a Jaime, Jaime Rascaita, que es otra figura, así que bueno, seguramente, muchos otros, Augusto Andaveris, tremendo goleador, que sigue jugando, el otro día, a mí que le hicieron una nota, que está jugando, seguramente ahí, en Tarija juega, en Tarija, claro, buenísimo, no, lindas épocas, así que nada, pues deseales mucho éxito, que haya mucho público, buena respuesta, y ojalá, futuros talentos, que aporten a la selección, y al fútbol nacional, eso es lo que se quiere, lo único, vuelvo a recalcar, y pedirles, capaz sea muy extensivo, pero esa mirada, a los yungas de la paz, sobre todo, en el fútbol, en cultura, y en turismo, que es una forma también, de poder reactivar la economía, de esta pandemia, que estamos saliendo, para poder, pues, podernos llevar, entre hermanos paseños, lo ha dicho el hermano, visítanos, los yungas de la paz, les espera, queremos hacer de los yungas, una isla deportiva, una isla turística, del país de Bolivia. Seguro que sí, alcalde, pues, transmítales a todos los chulumaneños, y chulumaneñas, nuestro cariño, nuestro afecto, y desearle a usted, en su gestión, que le vaya muy bien, que vaya todo en orden, que la situación sea próspera para allá, y por supuesto, que en esta iniciativa, de este campeonato, tenga mucho público, haya mucha gente, que viaje desde La Paz, y desde otros puntos del país, para participar en esta fiesta, que arranca el sábado. Alcalde, un gustazo, y muchos éxitos. Igualmente, hermano gringo, manos de mí, justamente, muy felices aquí, como le decía, tenemos un cronograma deportivo, después estamos queriendo incentivar, el tema de un campeonato, ¿cómo es? a nivel mancomunidad, pero, ya nos estamos organizando, principalmente, ofrecer, como decimos siempre, nuestros recursos humanos allá, en tema deportes, son jóvenes muy entusiastas, tenemos potencial, mucho potencial, y principalmente, desde Calcar, nuestros jugadores, son pues, todo, Tessén, esperemos que tengamos muchas visitas, de los representantes, de diferentes equipos, para que puedan ver, y apuntar, a nuevos jugadores, y, como semillero de los yungas, muy orgulloso, estar en este, intervino sub-17, en Chulmán. Buenísimo, tienen una vez más el afiche, por favor, lo vamos a poner en pantalla, se va a hacer la presentación oficial, mañana, en el CDB, cordialmente invitados, todos los colegas, especialmente, los periodistas deportivos, que vayan a hacer la cobertura, arrancando todo, el sábado, el sábado 17, allá en Chulmán, estos dos campeonatos, que se van a disputar, el sub-17, en varones, y damas, en categoría absoluta, partidazos, nos imaginamos, que van a ver por allá, las chicas, le van a dar a la cuerina, son tremendas las chicas, así que va a estar lindo, perdón, hay clásicos, le comento que en el interyungueño, hay clásicos, hay partidos, en los que se encuentran, dos equipos, dos comunidades, listo, es, 10 strongs Bolívar, una papa frita, todo el pueblo va, ayuda y demás, es una locura, ¿cuál por ejemplo? ¿Cuál es? Un ejemplo, Chicaloma, Huancané Chulubani, por ejemplo, es un clásico, Chicaloma Irupana, Irupana, es algo, salen chispas, no, no, es, no auto para cardíaco, ¿Te imaginas que todo, que todo el pueblo va y te apoya? Coripata, imagínese, Coroico Coripata, o Arapata Coripata, o sea, son duros, La Asunta versus Iguani Grande, o sea, son clásicos, ahí no hay nada, no hay nada peor que perder con el clásico rival, así que todo el pueblo te está presionando ahí para que des el todo, no, una locura, tenemos que ir. Lindo, lindo, ahí está, todo nuestro apoyo, nuestro respaldo al campeonato interyungueño, esta vez sub 17 damas absoluto, y por supuesto, cuando venga el campeonato de mayores, de varones, quiero decir absoluto, también será un placer poder tenerlos acá con nosotros, agradecer una vez más a Ramiro Navia, que es el alcalde de Chulumani, y a Santos Huanca, que es parte del comité técnico del campeonato interyungueño, felicidades a los dos, mucho éxito, y nos vemos en Chulumani. Sí, pues hermano, están invitados, y vamos a estar esperándolos para recibir, será un placer, muchas gracias, mil gracias, y también a practicar los otros deportes, porque la asociación de deportes del interyungueño, no solo es fútbol, practicamos las 38 disciplinas, una de ellas, el parapente, el canotaje, el rafting, lo que es el baking, lo que es la bicicleta, así que tenemos mucho por explorar por los yungas, así que están invitados hermanos gringos, hermanos Emi, a los camarógrafos para que puedan visitar los yungas de la paz. Buenísimo, muchas felicidades otra vez, muchos éxitos, bueno Remy, nos estamos despidiendo, nos vemos mañana contigo. Siempre es un placer, gringo, compañeros, gracias por todo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a correr a los comerciales, y enseguida continuaremos con más, estamos acá en la primera edición de Aviyala, cuando son las 9 con 24, y tenemos 14 grados centígrados, lejos de Chulumani, ¿cuánto hace en Chulumani? 28, 29? No, tampoco es fresquito, 21, 24, es pues el clima desde ellas. Ahí está, ahí está, todos los que se sientan aludidos, váyanse para allá, sí, los van a tratar como reyes, definitivamente.